Dios nunca parpadea. 50 lecciones para las pequeñas vueltas que da la vida. Un libro de Regina Bred. Lección 48. Si no pides, no obtienes. Lo que más me cuesta trabajo es hablar. Lo sé. Eso es un poco irónico considerando que, como forma de vida, terminé escribiendo una columna y hablando frente a 400 mil personas. Supongo que el universo sabía lo que yo necesitaba. También me envió a un hombre que me enseñó cómo encontrar y utilizar mi voz. Antes de conocer a mi esposo, me daba miedo devolver un suéter en un almacén, incluso con el recibo en mano. Prefería donarlo que enfrentarme a un vendedor que me agobiera con sus políticas de devolución. Mi esposo es lo opuesto. Bruce nació con confianza. Cuando quiere algo, lo pide. No le tiene miedo al rechazo. Si alguien le dice que no, él no se lo toma personalmente. Y tampoco puede descifrar a los cobardes como yo. ¿Por qué nos sentimos renuentes a preguntar? Vergüenza. Nos sentimos avergonzados de que los demás sepan que no sabemos algo o que necesitamos algo. De pequeña me enseñaron a no tener necesidades. Cuando requeríamos algo, mi papá siempre daba la misma respuesta. No lo necesitas. Orgullo. No queremos darle a alguien más el poder de que nos diga que no. No queremos debilitarnos mediante el rechazo. Tenemos miedo de la imagen que causaremos, ando un perfecto extraño que en realidad resulta ser una persona imperfecta como nosotros. Miedo. Tenemos demasiado miedo de pedir porque eso pone el gran dedo en la vieja llaga, cuando el niño dentro de nosotros escuchó no. Era muy importante escuchar sí. Culpa. No queremos abusar de nadie. No nos merecemos su tiempo, energía y atención, aunque le estemos pagando a esa persona para que nos ayuden. Somos corteses al punto de la parálisis. Mi esposo cree que el miedo es algo que sientes antes de saltar de un avión o mientras buceas cerca de los tiburones. Eso lo puede entender. Él no entiende la razón del miedo cuando hay que pedirle a la azafata que te cambie a un mejor lugar. Él tiene la capacidad de pedirles y lo hace a todos. Todo. Que lo cambien a primera clase. Un mejor cuarto de hotel. Un descuento porque no cree que uno deba pagar por los productos al por menor. Volver a llenar el vaso de refresco. Él incluso le pregunta a la gente en la calle que le indique cómo llegar a ciertos lugares. ¿Yo? Así es como soy de patética. Yo ni siquiera le puedo decir al tipo de atrás en el avión que está pateando mi asiento que se detenga. No le puedo pedir a la gente que está sentada detrás de mí en el cine que deje de hablar. Yo me paro y me cambio de lugar. Prefiero pasar hambre antes de pedirle a la azafata una comida vegetariana. Mi peor momento cuando mi hija tenía seis y llevaba un puñado de cambio para comprar una bolsa de dulces. Yo estaba parada junto a la banda de la caja registradora y mi hija puso su pila de cambio en ella. Mientras avanzábamos en la fila vi que una mano se estiraba y tomaba el cambio de mi hija. Era una pequeña de 12 años aproximadamente. Yo la miré directamente a los ojos. No pude detenerla. Ella simplemente se robó el dinero de mi hija y no pude ni siquiera pedirle o ordenarle que lo regresara. Años más tarde llevé a mi sobrino al McDonald's. Pidió un root beer, refresco de salsa parrilla. Se lo bebió y pidió más. ¿Podemos volverlo a llenar gratis? Preguntó. Yo iría a averiguar. Llevé su vaso hasta el amostrador. Antes de poder abrir mi boca me convertí en gallina, en un auténtico McNugger. Tenía demasiado miedo de que me dijeran que no. Me acobardé. En su lugar fui a la máquina de los refrescos y llené el vaso. ¿Me robé ese refresco? A lo mejor. No lo sé. Empiezo a prestar atención a la gente que es capaz de pedir. Cuando funciona lo anoto mentalmente. Mi amiga Sharon llevó a su hijo de 5 años a un partido de básquetbol. Había lugar en los asientos de hasta arriba. Mientras subían y subían y subían, el pequeño Finnegan se asustó. Era demasiado alto. Él empezó a llorar. Así es que Sharon espió y detectó unos asientos vacíos hasta abajo. Ella tenía tres elecciones. Forzar a su pequeño hijo a que se sentara en la capa de ozono de la tribuna. Abandonar el lugar y regresar a casa. O pedir asientos donde el chico no tuviera miedo de sentarse. Le preguntó al señor que recogía los boletos. Él no sabía, pero la envió con alguien más. Esa persona la envió con alguien más. Ella siguió preguntando. Finalmente alguien dijo que sí. Finnegan obtuvo asientos de primera desde los cuales pudo observar cómo los Cleveland, Cavaliers y Lebron James deslumbraban a la multitud. Un día se me terminó mi shampoo. Aveda favorito. Mi esposo y yo nos detuvimos en el salón de belleza. Pero todavía no abría. Eran las 10.30. El letreo decía que abrían a las 11 de la mañana. Le dije que regresáramos. Mi esposo sonrió. Él veía la situación como un desafío. Solo toca la puerta y pregunta. Dijo. No. No podía. El letreo dice que está cerrado. Repetía yo. Prefiero irme sin el shampoo. Que pedir y que me digan que no. Él hizo una mueca de mal humor. Salió del auto y fue a la puerta. Tocó y gritó que solo quería comprar shampoo. La chica movió la cabeza y dijo que no. Él abre su cartera y la enseñó. Ella vino a la puerta. La tienda todavía no abre. Así es que o puede aceptar tarjetas de crédito. Dijo ella. Pagar en efectivo. Gritó a través del vidrio. Lo siguiente fue verlo con cuatro botellas de shampoo. Después de años de verlo hablar y cosechar los beneficios, finalmente hablé en forma significativa. Quería un aumento. Un día recé por él. Organicé todas las razones en mi cerebro y fui a almorzar con mi jefe. Le pregunté y me dijo que no. Pero primero me humilló. Yo me disculpé. Fui al baño. Lloré a más no poder. Me limpié. Regresé a la mesa y cambié el tema. Horas más tarde en el trabajo, él me dijo que vería qué podía hacer. Obtuvo un pequeño aumento. Pasaron los años. Quería un aumento real. Había dado lo mejor de mí en el trabajo. Es que mi jefe no lo había notado. Yo no iba a suponer que lo había hecho. Mis profesores de periodismo me habían enseñado a jamás suponer. Uno de ellos analizó la palabra en el pizarrón y concluyó que cuando alguien hace una suposición puede quedar en ridículo. Me senté para pensar por qué no me decía un aumento. Escribí una buena propuesta e hice una lista del valor que añadía al periódico. La sala de redacción, la compañía. Empecé el correo expresando mi amor por el trabajo, el periódico y la ciudad. Le di las gracias por haberme contratado. Planteé la importancia de mi puesto y le hice ver que me encontraba en el extremo inferior del aspecto salarial. Después señalé el valor que agregaba al periódico en una larga lista y desglosada con puntos clave. Al final de la lista le pedí un aumento significativo. Lo obtuve. No solo eso, sino que obtuve la cantidad exacta que tenía en mente, pero que jamás había pronunciado. Fui cobarde al pedírselo en un correo en voz en vez de hacerlo en persona. Quizá, pero solicité y recibí. Si no pides, no obtienes. Así es que pide. Algunas veces la respuesta será positiva, algunas veces no. Si no pides, la respuesta siempre será negativa. Una que te habrás dado a ti mismo. Continuará.